Para que lo bailen Che, un gatito bien pero bien sabroso, arriba mi gente, vamos, uno, dos, tres, palmas, 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 adentro Zapatial y lo vas, arriba, arriba los corazones Che, noche de fiesta Es Boa para que lo bailen, va bien con su sonrido, amigo pana, arriba che Como suele ese servicio de chicos Que hermosos bailarines, che, que hermosa noche, que hermosa fiesta Y así vamos a seguir Porque hay mucho más, todavía hay más, hay más Todavía hay más Chacarera Vamos con la chacarita, che Bueno Palmas, palmas, palmas Esto dice así Arriba, che Fuémosle Adentro Desde mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago De dentro te vivo solo, por las calles de la vida Que hay nada sombra que pasa, guitarra llena de herida Venga Guitarra llena de herida, más que amargo mal cebado Y un canto dentro del pecho me va llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, ni cuándo, ni cómo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuándo, por lo mucho que te he añorado Adentro de tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una notrajea de canto Y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera Bajo el que el cielo ha estrellado Donde se vuelve a los bombos Con los vientos y el sacha yo Y al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En la zona de un ocho Para no morirme del frío Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha añorado Muchas gracias Gracias, gracias, che Seguimos Vamos, una zambita Si la sabe nos ayudan, eh Vamos, Antonella, patón, baile Llega la alba y ella ya se fue Me sorprendí al amanecer Y me he quedado al sol Y dormía mi sombrería Y ando al cielo Estrella perdida Y dormía mi sombrería Y ando al cielo No hay mi estrella perdida Yo cerro y hecha carnaval Y no me quiere ayudar Pero perdí esos ojos Ay, mi vida Tu lejanía Arde en mi pecho Como una espina Ay, mujer Ay, mujer Llévame a donde duermo En tus manos Tus besos Y tu cuerpo El mismo infierno Que tus pecados Me asume con él Mida mía Mi sombrería Si yo tuviera Tu corazón Música, alegría Y carnaval Yo no puedo disimular Lo triste Que me pongo Cuando siento Que en tus recuerdos Soy como aroma Que muere el hielo Seguiré soñando Con tu amor Y esperaré Que de tu voz Pueda oír mi nombre Para cuándo Mi vida Cuando Si sigo así Yo me muero Para cuándo Mi vida Cuando Si sigo así Yo me muero Pero Ay, mujer Ay, mujer Llévame a donde duermo En tus manos Tus besos Y tu cuerpo El mismo infierno El mismo infierno En mis peces Me asume con él Vida mía Mi sombrería Si yo tuviera Tu corazón Gracias, amigo Jorge Gracias, amigo